Amigos, pues definitivamente estas pantallas son para alguien que tiene los boquetes bien grandes. Yo creo que la vecina, porque sé que son pantallas porque es este par, y después viene el par de la fresita y este par. Y después aquí se repite otra vez. Porque son repetidas. Y yo creo que la vecina lo traba para mí y para Fefi. Porque como son del mismo lado lo mismo. Y son un 2, 3, 4, 5, 6. 6, 6 son 12. Así que es un par de pantallas. Está bien rara. Porque es que no trae ni siquiera la parte de atrás. Y yo no creo que estas pantallas me quepan en mi oreja. Pero quizás en las de mami sí. Quizás por eso se las dio a mami y no me las dio a mí ni a Fefi. Déjame entonces guardarla. Y ahora como yo acomodo esto, si yo no recuerdo. De verdad que ni recuerdo. Ni recuerdo como parcirete se acomoda esto. Y esto está haciendo mucho ruido. Pero mira, lo acomodo igual de bonito y se ve igual como lo digo la vecina. Y ahora me voy a dormir, me voy a dormir y mañana me pongo mis nuevas pantallas de Shopkins. Si les gustó mis pantallas déjame saber, suscríbete a mi canal de YouTube que es este. Y regálame un like. Regálame un like aunque no te guste mis pantallas. Dejame un comentario, así sea emojis. Es más, lo reto a comentarme emojis de fruta. Debajo de este video que me comenten todos los emojis de fruta, todos los emojis de fruta que consigan. Amigos, voy a hacer un reto si llego al millón de suscriptores. El reto que más like tenga. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!